La ley de emprendedores es una iniciativa desde la sociedad civil que empezamos trabajando desde el equipo de políticas públicas de Manuel Tanoira y Alejandro Ramírez en conjunto con otras personas que fueron dando su opinión referentes del ecosistema emprendedor organizaciones que ya estaban insertas en el ecosistema emprendedor y después lo que hicimos fue presentarla a diferentes diputados en diferentes bloques para que puedan ser tomadas todas las recomendaciones para una y la primer ley de emprendedores que tiene Argentina en su historia mispichos.com es un libro online de productos para mascotas que tiene la particularidad que trabaja en conjunto con veterinarias y pet shops locales bajo la dinámica de lo que en internet se conoce Marketplace que es un conector entre el comprador y el vendeador nosotros simplemente somos un intermediario entre los dueños de mascotas y los dueños de los pet shops y que en realidad surge como una herramienta que le permita a la gente que tiene mascotas poder conseguir los productos que necesita y recibirlo en el mismo día y a la vez desarrollamos, le damos más empowerment a los pet shops barriales que pueden competir de esta manera con grandes cadenas que tienen un servicio de e-commerce mucho más complejo entonces lo hacemos sencillo lo complejo uno tiene que pensar primero en el modelo de negocio que está tratando de pensar si solucionas un problema, sobre el problema que solucionas, de cuantas personas lo solucionas si realmente es un mercado suficientemente grande para que eso tenga éxito si es escalable la solución o va a depender de que vos tengas cada dos clientes nuevos una persona nueva contratada en la empresa porque la verdad que eso no es una estructura escalable y sobre todo si tenés claro exactamente para donde vos querés ir lo primero que para nosotros fue clave era, nosotros queríamos hacer las cosas prolija pero la realidad es que el contexto en ese momento cuando queríamos hacerlo era por el 2016 y era bastante complejo armar una sociedad no, armar una SRL, contratar una persona a la otra y cuando surgió la ley de emprendedores que nos permitió crear la SAS para nosotros fue un alivio porque nos formalizábamos, nos ordenábamos y estábamos en regla como correspondía y eso nos abría las puertas para poder conseguir una inversión para abrir una cuenta en un banco hoy tenemos una tasa de crecimiento aproximadamente del 30% contra el mes anterior lo cual también va de la mano con esto del desafío de aprender a ser empresario porque es aprender a ser empresario en el contexto un 30% más desafiante que el mes anterior esto que genera, que se estructure, que se establezca y que haya una base para lo cual los nuevos emprendimientos de Argentina y el talento que está ahora y para los que van a venir esté vigente y esté lo que llamamos la cancha pareja donde estén las reglas claras de acerca de cómo generar una empresa de cómo recibir inversión y demás instancias así que para nosotros primero es un gran hito no solo de nosotros sino de todo el ecosistema emprendedor de la sociedad civil en general y es un caso único donde hemos llevado también el G20 esta dinámica de la voz de los emprendedores llevando el caso de una única ley o la primera ley sancionada desde la sociedad civil que es la ley de emprendedores 189 señores diputados votaron por la afirmativa 7 por la negativa y hubo 9 abstenciones resulta afirmativa la ley de emprendedores de la sociedad civil la ley de emprendedores Gracias por ver el video.